Antes de hablar de la racionalización de raíces cúbicas, quiero recordarles un producto notable que se debería dar en bachillerato. Entonces, primero para ello, y para que lo noten, producto notable para raíces para lo que es la suma de los cubos o la diferencia de los cubos. Primero, si yo tengo la suma de los cubos de dos valores, esto viene de agarrar y sumar los dos valores y multiplicarlo por el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Ojo, esto no es el otro producto notable porque lo que se llama es que falta un 2. ¿De acuerdo? Bueno, si tú multiplicas distributivamente, para entender esto, observan que este por este me da a al cubo, mientras que este por este me quedaría menos a cuadrado b, ¿sí? Este por este quedaría más a cuadrado b, y observan que se van a anular hoy. Y después, este por este pano quedaría menos a b cuadrado, y este por este pano quedaría b cubo, y me faltó uno, que fue este por este último, que lo voy a escribir aquí al principio, a b cuadrado. Entonces, detalle en que, este se va con, ¿dónde está? Aquí, este se va con este y me queda b cubo, y el que no escribe y queda, este por este, queda a al cubo aquí al principio. Entonces, observen que esta expresión, a más b, por a cuadrado menos a por b, más b cuadrado, me genera este resultado. Este es el que vamos a usar. Aquí pone, si las raíces son cúbicas, yo necesito que la vaina me quede elevada al cubo para que el cubo vaya a hacer, ¿cierto? En fin. Es lo que sí lo voy a escribir, y ustedes si quieren distribuir, las raíces son las distributivas. No, esto sí lo va a hablar, dale distributivas, chau, me va a fluir. Igual después voy a ver, después. A ver, ahora puedo tener la diferencia de los cubos. Esto viene primero de la diferencia de a menos b, y lo que cambia es que ahora aquí es positivo. Si tengo una zona, el primero es una suma, y en el medio pongo un menos. Si aquí tengo una resta, aquí pongo la resta, y aquí el todo es un positivo. ¿Cómo se va a escribir? La suma de los cubos es la diferencia de los cubos. ¿Sí? Yo no sé por qué y para qué se usa eso. Le voy a dejar de propósito aquí, te voy a comentar, aquí es. Para poder explicar esto mejor, le voy a poner un ejemplito de una vez, y luego le pongo la parte genérica, ¿ok? Si yo tengo, por ejemplo, 2 sobre la raíz cúbica de 3, más 1. Quiero racionalizar eso. Resulta que, aquí, si yo tengo la raíz cúbica de 3, yo necesito que en algún momento más adelante me quede esto elevado al cubo para que mate la raíz, ¿cierto? Y observen que a este lo vamos a llamar A, y a este lo vamos a llamar B. Y aquí yo tengo A más B. A más B, así. ¿Dónde está A más B ahí de todo eso? Así solito. Aquí, ¿no? Aquí está el A más B, ¿lo ves? Sí. Entonces, en este ejemplo, tú lo que estás teniendo es este pan. ¿De acuerdo? ¿Qué estamos haciendo? Oye, basado en esto, yo quiero llegar a esto. ¿Por qué? Porque si yo tengo esto, que es la raíz cúbica de 3 más 1, yo quisiera llegar al punto de tener la raíz cúbica de 3, a la 3, para que se cancele, y después 1 a la 3 es 1. ¿Cierto? Entonces, para poder llegar de aquí para acá, yo tengo que multiplicar este pan por todo esto. Así como para el caso del raíz cuadrada, es la conjugada, para generar el producto notable aquí también. Esto, no sé si está bien dicho, pero le llamamos así, rodeando la conjugada cúbica. Como para relacionarlo, pues esta es la expresión para eliminar una raíz cúbica. Ahora, ¿qué significa eso? Entonces, a este pan, en el denominador, todo, tú lo vas a multiplicar por a cuadrado menos a por b es más b cuadrado. ¿Quién es a? La raíz cúbica de 3. ¿Y quién es b? El 1. Y lo que colocaste en el denominador, lo colocas también en el numerador. ¿Queda claro eso? Repito, con el otro caso para hacer la parte genérica. Si aquí fuese una resta, presteme atención por favor, que si aquí fuese una resta, tiene a menos b. Y a menos b está aquí. ¿Vale? Pero al final son dos. Entonces, necesito llegar a este punto para que el cubo me cancele la raíz. Entonces, a este pan lo tengo que multiplicar por este. Que al final es lo mismo, solo que este signo cambia. Entonces, ¿qué me interesa? Si es positivo lo que tengo yo aquí al principio, como les dije ahorita, pues todo eso es el signo del medio negativo. Y si es negativo, como les dije ahorita, pues en este caso es todo esto con el signo positivo. Entonces, ¿quién es a? Raíz cúbica de 3. Sería entonces, para el caso positivo, ¿qué es este? A al cuadrado. Entonces, raíz cúbica de 3 elevado al cuadrado. Yo puedo poner el cuadrado aquí afuera o colocarlo aquí adentro, que es lo mismo. Esa es la forma de decir ahorita. Menos A por B. Si es la raíz cúbica de 3 por 1, que el resultado sería la raíz cúbica de 3. Y después, B al cuadrado. B es 1. Si le doy al cuadrado, me da 1. Esto, esto y esto. Es todo esto. ¿Sí? Y al multiplicar esto por esto, esto por esto, te va a generar estos números resultados. Esta digamos que es la nueva. Y esto se usa por el límite. Te ponen raíz cúbica y te ponen un límite. Entonces, tienes que racionalizarlo con este y la gente no se acuerda de este. Literal. Ahora, racionalización. Esto que esté en el denominador lo coloco en el numerador. Igualito. Ahora, ¿qué hago yo? Voy a colocar el resultado aquí. Esto por esto. Que, les repito, es esto por esto. ¿Qué genera? Este pan. ¿Cierto? Sería A al cubo. ¿Quién es A? Raíz cúbica de 3. 3 elevado al cubo más B al cubo, que es 1 al cubo. Y arriba queda el 2 que multiplica la raíz cúbica de 3 al cuadrado menos raíz cúbica de 3, más 1. Ahí. ¿Ustedes así? 3. ¿Dónde? Ahí arriba. ¿Aquí? Aquí arriba. Ahí abajo. ¿Sobre un 3? ¿Aquí? No, no. Aquí es raíz cúbica de 3. Raíz cúbica de 3 elevado al cuadrado. ¿A al cuadrado? 3 al cuadrado. Acuérdate que es el primero elevado al cuadrado. Sí, sí. ¿Cancelamos raíz? Sí, creo que escogí un mal número para ponerlo entre la raíz. Es medio visualmente, medio fastidioso. Pero detalle que aquí, el 3 me cancela la raíz y quedaría un 3, más el resultado esto que es 1. ¿Qué 3 más 1? 4. ¿No? Entonces, al final, aquí abajo queda un 4 y arriba queda the same. A mí, entonces voy a poner esto aquí igualito arriba. Es como decir, el que cancela está con un 4. Sí. Qué bueno. Vamos, vamos a escribirlo ya que lo he dicho. Voy a borrar el protocolo. Sí. Escribirlo aquí. Quedaría un 4 aquí, que es este más este, que es un 2 que multiplica a todo eso que estoy adentro. El 2 por estar multiplicando, yo puedo simplificar entonces. Esto entre 2 me daría 1 y esto entre 2 me daría un 2. Aquí abajo me quedaría un 2 y ahora sí voy a escribir todo esto. raíz cúbica de 3 al cuadrado menos raíz cúbica de 3 más 1. Entonces vean que la expresión inicial que era esta, ¿sí? Esta que era la expresión inicial, racionalizándola, eliminando la raíz determinada, genera esto. Y esta finaliza igual a esto. ¿Ok? ¿Tengo claro? Entonces, bueno. Esta clase fue más que todo introducción, hablar un poquito de cómo es el mecanismo de evaluación en la universidad. Este cuadrado del cronograma de clases. Esto es muy importante, si no hay buena base, es donde vienen los cochesos más adelante, ¿sí?